Esta canción no sé cómo se llama, está en un disco, bueno, mi madre a casa me voy a tocar son mías, son de otra gente. La canción no sé cómo se llama, mi madre a casa me voy a tocar son mías, son de otra gente. La canción no sé cómo se llama, mi madre a casa me voy a tocar son mías, son de otra gente. La canción no sé cómo se llama, mi madre a casa me voy a tocar son mías, son de otra gente. La canción no sé cómo se llama, mi madre a casa me voy a tocar son mías, son de otra gente.